Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también desde 139 mensuales. Haz el switch a Energía Segura con ISO Solar. Bueno, llegó la seguridad aquí con los saludos de Tatín. Hay mucha seguridad en este momento porque los saludos tienen que salir en menos de 30 segundos, Tatín. Mira, aquí tengo a John y a Camilien y a la señorita que es la abuela de John. No, esa es la mamá, esa es la mamá, ¿verdad? Sí, la mamá de Gil Maris. Vienen a respaldar a Fran. A Fran, que va a cantar ahorita, Fran. Sí, Fran va a cantar ahorita. Muy bien, están emocionados. Y tiene su kiosco allá en Yabucoa. ¿Y tiene un kiosco en Yabucoa también? Muy bien, ¿cómo se llama el kiosco? Salpicao. Salpicao, muy bien. Mira, ahí están los saludos, Tatín, 30 segundos. A ver ya, nena, que te estoy dando el paso. Ah, mira, ¿cómo es? ¿En dónde? Salpicao. ¿Y en dónde? Yabucoa, Guayanés. Muy bien, perfecto. Vamos para los saludos, 30 segundos. Saludos a mi primo Robert y a su familia en New York. A Yunyun en Orlando, a Tagani y sus hijos Marisol Pérez, que es entrenando. Ah, está el Granando Gandule. Marisol Pérez. ¿Está entrenando Gandule? El Granando Gandule. Ah, el Granando, ok. Al payaso ya, a Chaggy y a su mamá. Los quiero mucho y familia. La clase graduanda de los tocianos. Familia Cortés González, Raquel de Bayamón. El payaso Musi Rafael, que te mejore en donde te están cuidando papá. Y Raúl, el locutor. Y Raúl, el locutor también. Esto, cabrón. Mira, ¿y cómo se llama tu mamá o tu papá? ¿Quieres saludarlo? Está por ahí. Está por ahí. ¿No sabe el nombre? Ese, ese, ese. Ese que está ahí, ¿cómo se llama? Saludos para ese. Pues saludos para ese, entonces. Está bien. Pues saludito ahí. Mira, esto siempre peleando, chico. Bendito, bueno. Esa es la seguridad. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Puerto Rico gana. No pueden pelear ahí en Black and White. Ustedes dos ahí, bendito. Gracias.